Hola comunidad del área metropolitana y la zona de frontera, deseándoles una feliz navidad y un venturoso año 2023. Son los deseos del canal Metro Televisión y de nuestra importante empresa Cablecito. También a través de nuestras redes sociales, con nuestras páginas aliadas Villanoticias Plus, de todo un poco, Mundo Noticias y ahora la emisora Norte Estéreo 91.2. Bienvenidos a Metro Noticias. Vamos a comenzar con el alcalde de Villa Rosario, que entregó detalles tradicionalmente, como lo hace todos los años, a las comunidades más vulnerables. Aquí tenemos precisamente las palabras de la primera autoridad de los rosarienses. Bueno, primero que todo, gracias a Dios, porque hace 32 años llevo entregando juguetes el 24 de diciembre a todos los niños de Villa Rosario que viven aquí, al galpón, que anteriormente lo entregamos en la casa materna, que es aquí en la carrera séptica, en la calle Cuarta, hoy lo entregamos en la calle Segunda, con carrera 8 y 9 del barrio Lampander. Miles de niños llegan desde las 7, 8 de la mañana a recibir una pelota, una muñeca, un juguete para niños, para niños. Lo importante es hacer sonreír a un niño porque mucha gente no tiene los 5 mil o los 10 mil pesitos que valen un juguete y nosotros hacemos ese gran esfuerzo de entregarle a cada uno de ellos. De verdad me siento contento porque servirle primero a Dios y a estos niños, que yo en mi infancia no tuve la oportunidad de tener un juguete, hoy Dios me permite como empresario, como alcalde, entregarles a cada uno de ellos. Y los que no vivieron con los padres de familia pues se los están llevando porque dicen es que no los trae porque tengo 4 nietos, 4 hijos, que yo no hay que, porque pobre que respete tiene 4 y 5 muchachos. Y entonces pues lo hacemos con mucho cariño que lo que Dios nos da, pues damos a la gente. Hoy en Navidad que es 24 hubo un juguete, aparte de los juguetes que le dimos a los presidentes de Junta, en los festivales de 25, aparte de los miles de oficios que me llegaron aquí, que nos dejamos hace como el 21, 22, acá mismo, que es a coordinadores y amigos que me pasaron un oficio y le dimos regalos también a ellos. Pero aquí siempre lo hacemos, es que el niño venga individualmente y se le da la pelota, el balón o cualquier tipo de juego para que ellos se entretengan. Dios bendiga a estos niños y Dios bendiga a todos los regalos de los felices y del mundo. ¿Alcalde? ¿El mensaje de Navidad para los mexicanos? El mensaje es que hoy 24 de diciembre la pasen muy feliz, que hay una reconciliación primero con Dios, que le pidan perdón al que hayan ofendido y que la pasen en familia, que Navidad es de unión, de fraternidad, de regocijo, de perdón y olvido, pero sobre todo entregarse uno al Señor, que es el que da todo. Y decirles que la pasen muy rico, que se coman ese tamalito o esa yaca o ese embutido, como le dicen en varios lados, el buñuelo, la matilla, que se tomen un venito, que si van a tomar no tomen mucho, por favor, y si va a manejar, pues siempre va a tener las llaves, porque no quiero ver ningún tipo de accidente. Dios bendiga en Navidad a toda esta familia rosaliense y a las del mundo y por supuesto que la pasen muy bien, hoy 24 y por supuesto que el 25 a descansar. Alcalde, al final de su periodo, que van a ser los cuatro años o dos años, un año que le queda, ¿cómo quiere ver al municipio? Bueno, yo quiero ver al municipio así como lo entregamos desde el 7 de diciembre, un municipio iluminado con unas luces espectaculares, que son ya nombradas a nivel nacional, porque por toda la red están viendo las nombradas de Villarosario, el templo histórico fue espectacular, el próximo año va a ser mejor. Quiero ver a Villarosario como la ciudad más importante y turística en paz, segura y comercial y sostenible del mundo. Por eso trabajamos incansablemente día y noche, sábados y festivos y domingos, para que podamos conseguir los recursos para pavimentar toda la malla vial, hacer todos los janeos deportivos, tener el distinto de la policía para brindar seguridad, invitando a la gran empresa y mi propia empresa que genera empleo, que es lo que la gente necesita acá. Vamos a accionar de impuestos por cinco años a estos que vengan a instalarse acá, y por supuesto que también tienen de renta cinco años y diez el 50% de lo de renta. Vamos a crear las zonas francas especiales, hacerlos polideportivos y canchas de fútbol, que ya las tenemos como la Santa Bárbara, y por supuesto el hospital que lo vamos a inaugurar, que va a ser un hospital de los mejores de Colombia, pero también vamos a llevar el médico a su casa con unas aerobanes que nos llegan, para descentralizar los puestos de salud que de verdad son muy, como digo un amigo, atorados, y por eso he trabajado también para la remuneración del parque principal, el centro de convenciones que también viene, viene también la terminación del parque Gran Colombiano, en fin, muchas obras que se vienen, viene nuevamente el torneo de interbarrios, intercolegiados, el encuentro de bandas, el encuentro nuevamente de los villancicos, las pelias y fiestas, y vamos a hacer cultura al parque, o sea que Villarrario, para mí, mi concepto, va a quedar la ciudad más bonita, estábamos ocupando el número 25 de las 1.103 ciudades del país, yo la dejé en el año 1016 en eso, esperamos que la dejen en el primer lugar del departamento como lo dejé la vez pasada, y por supuesto entre las mejores 5 ciudades del país, con sus necesidades básicas y satisfechas, que sean satisfechas, en eso trabajamos para brindar trabajo, estabilidad y por supuesto seguridad en nuestro municipio, y para allá lo llegamos, ahí metimos una demanda para que Carlos Ocha no gobierne hasta el 31 de diciembre de 2023, sino que gobernemos hasta el 31 de diciembre de 2025, vamos a ver si la pegamos porque hay que tener fe, perseverancia, y si ganamos la alcaldía con el favor de ellos, que el Consejo de Estado me ratificó como alcalde, me nombró por cuatro años, no por dos, o por menos de dos, pero en estos 23 meses o 22 meses que llevamos de gobierno, yo pienso que las cosas se han visto de bueno para mejor, porque teníamos una administración totalmente acabada, atrasada, el municipio estaba llevado, lleno de huecos, los escenarios deportivos privatizados, no atendían a nadie, no había inversión social, ni siquiera hacían un acto cultural como los que hacemos nosotros hoy en día. Entonces, felicito a todo el equipo de concejales que están con nosotros, el presidente de Junta, los secretarios de despachos, los secretarios, y a todo mi equipo que son los que están trabajando hoy de noche, para que tengamos una ciudad linda, que nos merezca y que nos la merezca. Alcalde, alcalde, para los niños que hoy 24 de diciembre tengamos precauciones los padres para que no tengamos niños quemados, padre con la pólvora. Yo saqué un decreto donde se prohíbe la venta de pólvora a los menores de edad y saco una multa al padre de familia que deje quemar un niño, un millón 500 mil pesos. Hay una sola zona autorizada, que es un punto en la ley rural donde se vende pólvora, pero a los mayores, pero saqué un decreto donde tampoco se vende pólvora en ningún establecimiento de aquí de toda la ciudad, sino únicamente en ese punto. Y padre de familia que deje quemar el niño, un millón 500 mil. O sea, que deben de protegerlos porque la responsabilidad no es del niño, sino el que se la compra, que es el padre de familia. Así es que, que pasen una feliz Navidad sin ningún contratiempo y no quiero ver ningún niño quemado aquí en Villa Rosario. No me lo bendiga porque, como dice Melogan, porque en Dios nosotros confiamos con Carlos Ocha, alcalde, vuelven los buenos tiempos y sí volvieron los buenos tiempos en seguridad, en desarrollo social, económico, político, salud, educación, en todo y en infraestructura para nosotros tener una ciudad turística, sostenible, en paz, comercial y segura y generando empleo que es lo que la gente necesita. Porque la gente no quiere que le regalen algo, sino que le den trabajo y el mayor índice de seguridad es la falta de empleo y para allá le apuntamos.